Esto si es lo que se llama narcomentraje No se copan las uñas que ahora defiendo los míos como para que se eduquen Síguelo palma, síguelo Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír Nosotros vivimos la cruda realidad de la vida Mister Mario Palma Aquí estoy afilando el filo de los filósofos Son pocos los que ensignen por la noche, miro un flóforo Si te pasas, ¿dónde está el semáforo? En rojo, me lave en los ojos porque vas caminando y te cojo Yo no me enojo, pero por estos patojos Si hablas mucho la lengua se los joven los borcojos Dientes por diente, ojo por ojo De muchos envidiosos están llenos en mar rojo A cualquiera yo los pongo, siempre nervioso Voy despacio, descanso como sombra silencioso Cierran ya la boca todos estos babosos Tengo la furia del rey león, furioso, peligroso Porque en el mundo hay muchos presidentes Hay mucha corrupción, hay muchos malvinientes Hay gente que camina agachada a la frente Que la sangre de Cristo no ocurra, todos miran siempre Porque en Honduras hay muchas serpientes Que tratan de ofacarme, me miran diferente Y diosos que me comen entre dientes Me quieran, no me quieran, pero siempre sigo de frente Te aseguro que si yo fuera boricua Hasta traer muchos sapos con cara de mamita Disque los futores, presentadores, periodistas Tomándome fotos para que salgan a revistas Me llevaran a la radio para hacerme entrevistas Y en los canales fuera una gran noticia Hasta participaría en la fucking reliquia Típico del hondureño, hay que ser realista ¿Cómo creen que yo no valgo nada? Que cuando me dan la mano se le pone hichada Hipócritas para mí son una pilada Me afectima siempre, la cargo elevada Tampoco paso a paracaidistas del cuaderno Haciéndose rico con el dinero del gobierno Si yo pago impuesto es para los niños enfermos No para sinvergüenza abusivo mantenernos Tanta deuda externa, tanta gente enferma Tanto los corruptos que ganan las internas Tanto es el odio que me tienes que me observas Tanto es el coraje que tiro de mis enfermas Oye Palma ¿Qué pasó? ¡Esta pera comienza! Y en el hospital único como el catarino Tratan al ser humano como animales asesinos Todas enfermeras, security que tiene más educación el perro De mi vecino Y en la empresa de energía eléctrica En la factura me cobran hasta la fonética Un ajuste de combustible con cinta eléctrica Hasta el aire que respiramos cobran estas patéticas Y entro a las iglesias el que siembra cosecha Hay que dar un diezmo ni la mano me estrecha Líderes, factores, apóstoles, conmechas Por ahí los perejen abriendo recha Hasta le revocaron la visa Aca hay que más me problema Del que lo pasaron por la oreja Este es un relato triste de una moraleja Son lobos por dentro con vete oveja Entre ceja y ceja esto se refleja Coman el pan de saber comino o no reja Estas oriquejas te las pongo a mi bandeja Aquí estoy vivo tomando sopa de almejas Porque en el mundo hay muchos presidentes Hay mucha corrupción, hay muchos malvivientes Hay gente que camina agachada a la frente Que la sangre de Cristo no cubra a todos, mira siempre Porque en Honduras hay muchas serpientes Que tratan de opacarme y me miran diferente Idiosos que me corren entre dientes Me quieran, no me quieran, pero siempre sigo de frente Oiga señora Dori, usted puede hablar De mucha legislación, de mucha jurisdicción Pero nosotros hablamos de la libre expresión Sentémonos a hablar fuerte, es una estipulación Que sea la madrina de todos los raperos Que nos paguen semanas ganando mucho dinero Que salga un decreto en la gaceta que diga Que respeten los artistas del cuartal de grandes ligas Que nos apoyen, que nos parten en las radios de Honduras Porque nosotros valemos oro haciendo la escritura Que mencionan a Mami y Ter Mario como guerrero con armadura Que haya paz en la tierra y gloria no se la satura Me quito el sombrero por el respeto que se merece Porque se opone que en Honduras el reggaeton progrese Con este género, este ritmo que cada día crece Pregúntele a Terry Yankee, pregúntele a Calle 13 O pregúnteme a mí Porque queda prohibido no intentar comprender a las personas Pensar que sus vidas valen menos que las tuyas No saber que cada uno tiene su camino, su dicha Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los iniquos Y en el camino de los pecadores no se ha parado Y en el camino de los burladores no se ha acertado Así está el trito, esto es Mr. Mario Y Leo C, junto a Mario Palma La esencia del flow patracho